0-0-1, muchísima suerte. ¿Y hoy qué día es, señores? Miércoles, día de reto para nuestro cocinero, Sergio Fernández. Visitamos Guareña, en Badajoz, tierra de olivos y, por tanto, de buen aceite de oliva. ¿Imaginan cuál será el menú que nos tiene preparado hoy? Hoy hacemos un alto en el camino en Tierras Pacenses, a tan solo 20 kilómetros de Merita Augusta. Nuestro reto comienza en Guareña, donde no sé por qué me da que las aceitunas juegan un papel importante y algún que otro producto más. Uno de los productos que no fallan en Guareña son olivos, aceitunas y, por lo tanto, aceite de oliva. Guareña posee una de las iglesias más grandes de la diócesis de Plasencia. Bueno, el invierno nos trae fresquito, cómo no, y nos trae el mes de diciembre, las navidades. ¿Estáis escuchando? ¿Escucháis? Vamos a ver qué pasa por ahí. Pero, bueno, qué alegría hay por aquí. A ver, aquí, aquí, escuchando la música, bueno. Que tenemos la nochebuena encima. Sí, ya mismo. ¿La cena la tenemos pensada? Sí, casi. ¿Los villancicos ensayados? Sí, sí. Estamos en ello. ¿Y qué hay de bueno en Guareña, aparte de su gente? Todo, 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 todo. Una copita que te pongas en forma antes. ¿Una copita? Una copita de anís, que te la invito yo. Hacemos una cosa. Me tomo la copita, entro en calor, que ojo el frío que hace, y a ver cómo cantáis. ¡Adelante! Ahí los dejamos. Luego vamos a volver a hablar de Guareña, con Sergio, que ya está en el plató. Pero mañana, a las cinco y media de la tarde, esto apúntenlo, llega oficialmente el invierno. Por eso hoy, antes de que acabe el otoño, hemos querido recorrer la Sierra Norte de Sevilla para hacer parada en Constantina. Allí hemos conocido a Álvaro y a Miguel Ángel, quien nos ha enseñado una buena forma, podemos decir, de combatir el frío.